Bueno, nosotros convocamos a todos nuestros medios de comunicación locales para darle información, todo lo que tenemos hasta ahora, ya que en estos días se conoció el fallo del Procurador de la Nación, en donde declara inconstitucional el artículo 14, que es el de las sociedades. Y pone en tela de juicio el artículo 3, que es el de la densidad y la distancia de las farmacias. Así que estamos realmente preocupados, pasamos toda la información que tenemos. Ayer también salió un comunicado donde uno de los jueces había encajonado las multas que tiene Farmacity en Capital, en Cava, le pusieron una multa de risorio de 2.000 pesos por haber encajonado durante muchísimos años, multas que son muy importantes y que eso sería dinero extra que llevaría a la comunidad, ¿no es cierto?, con el tema de los impuestos, esa plata que no se percibe es plata que no recibe la gente para obras, por ejemplo. Bueno, y un tema puntual que es la ley 10.606, esta ley que no permite el ingreso por ahora, por lo menos de Farmacity, ¿qué sensaciones genera el hecho de estar, si se quiere, peleando contra una empresa que toca directamente intereses de funcionarios del gobierno? Sí, nosotros sabemos que el señor Quintana tiene un gran poder económico, político y nosotros tenemos esta ley 10.606 que regula nuestro ejercicio profesional y estamos conmovidos, apabullados, porque están tocando nuestra libertad de trabajo. Es un tema que ya es enorme, los funcionarios más importantes miran para otro lado, Macri mira para otro lado, la gobernadora Vidal mira para otro lado, donde están tocando una ley que es provincial, que es constitucional y que hace más de 30 años que está en vigencia. Durante 30 años todas las farmacias de la provincia de Buenos Aires se instalaron de acuerdo a esta ley. ¿Cómo ahora? ¿Es inconstitucional? Es muy loco. ¿Han buscado apoyo en los consejos deliberantes locales? Hemos buscado apoyo, Urlingan nos apoyó con un proyecto de resolución y Tuzangó también y ahora en su momento lo presentamos en Morón, Tagliaferro no lo quiso ni mirar, la concejala Yametti lo presentó la semana pasada en el Consejo Deliberante y sí o sí ahora lo tienen que tratar en la próxima reunión del Consejo Deliberante, así que esperemos que el municipio de Morón apoya las farmacias de su partido. Y dado que es una ley provincial, ¿han recibido apoyo de parte de los legisladores provinciales, tanto diputados como senadores? Y si son de Cambiemos, por supuesto que no. Hablamos de los legisladores de mucho peso. Sí, pequeños legisladores en distintas localidades de todo el interior de la provincia, por ejemplo en Tandil, la semana pasada salió el proyecto de resolución en Tandil y por unanimidad, así que Cambiemos en ese distrito lo apoyó, o sea, hay comunidades donde Cambiemos ha apoyado, que eso es importante también, así que esperemos que esto se pueda replicar. El proyecto de resolución salió de acá y se fue expandiendo en toda la provincia y bueno, lo que estamos haciendo ahora esperemos que se pueda replicar en distintos centros urbanos, con los distintos medios de comunicación que tenga cada colegio farmacéutico para que también lo difundan y que la comunidad sepa lo que nos está pasando, que apoye a la farmacia de su barrio porque en definitiva la farmacia de barrio no va a ser sustentable y va a quebrar, por eso estamos trabajando denodadamente para que esto no ocurra.